¿Eh? ¿En serio? Miles de años pasaron y avanzó la tecnología y todo, y el instrumento que sobrevive es una gaita. ¿Vos estás viendo? Estás escuchando esto peor todavía, me están jodiendo, ¿en serio? Aló, gente, bienvenidos a un nuevo video de Lean, acá en mi canal Lean de la Sabia, donde yo hablo de cosas que me apasionan, y Dune es una franquicia que ahora me apasiona. En este video voy a estar hablando con spoilers sobre la película de Dune o Duna 2021. Este video va a ser con spoilers, pero si quieren ver el video sin spoilers que hice, les dejo el link abajo. Va a ser completamente desde mi perspectiva, alguien que no leyó los libros, y les agradezco, pero no los voy a leer porque tengo problemas para leer libros, y tampoco vio las películas ni la miniserie. O sea, mi introducción al universo fue con esta película. Obviamente que me gustaría que abajo en los comentarios me dejen ustedes qué opinaron o qué más tienen para agregar. Si son lectores de los libros, por favor, no spoilean nada que todavía no pasó, y no quieran corregir o contestar preguntas que yo me haga, porque las hago simplemente porque es divertido, porque está bueno hacerse las preguntas, y nada más. Ya sé que puedo leer los libros para contestármela. Si son nuevos, si les gusta o les sirve el video, no se olviden de suscribirse al canal para ver más videos como este. Y una última creación, no voy a estar dando tanto mi opinión respecto a la película, porque lo hice en el debate que hicimos ayer, en el canal del Maestro Ciego, que les dejo el link abajo, que de hecho si quieren pueden usar la perspectiva de alguien que leyó los libros. Yo voy con la postura de que no los leí. El video va a estar separado en partes, por si se quieren saltar alguna, y al final voy a estar hablando lo que es la sección de teoría falopa, de cosas que yo creo que pueden llegar a pasar, o no, si quieren reírse los lectores del libro de lo que digo en esa parte, joya. Pero de vuelta, no hace falta que me confirmen ni me refuten cosas que pueden llegar a pasar con cosas del libro, porque eso sería spoilear. Gracias. Entonces, empecemos con la parte política del video, por lo menos lo que se vio en esta película, que es la de el emperador versus los Harkonnen versus los Atreides. Resulta que de vuelta, por lo que yo entiendo, que vi la película dos veces y media para hacer este video, resulta que tenemos un emperador, el cual no tuvo hijos, por ende aparentemente no tiene sucesores, porque esto es todo medio un sistema feudal, en algunas cosas. El emperador es el líder de un imperio que tiene varias hijas, los cuales no vimos ni al emperador ni a las hijas todavía. Aparentemente el emperador es el que da las órdenes de este imperio, pero no es explícitamente el líder de todo, y todos siguen sus órdenes, porque hay muchas casas que aparentemente, por lo que nos dieron a entender, Lied Kainz le iba a ir a hablar a todas estas casas contándole lo que pasó en el planeta, pero la mataron y ella no llegó a hacerlo. Esto me da a entender de que si Lied Kainz hubiera llegado a hablar con las casas, por ahí las casas hubieran destronado al emperador. La cuestión es que aparentemente el emperador se siente amenazado por dos casas, una casa que son los Harkonnen, que hace 80 años que estaban en Arrakis, que no hicieron más que crecer en lo que es poder político, poder militar y plata. Y por otro lado la casa de los Atreides, que también parece que viene creciendo en poder político y militar, principalmente aéreo y marítimo, no sé, espacial. Sumado a que el líder de la casa Atreides, el duque Leto Atreides, aparentemente es tan carismático y honorable que en muchas casas lo están empezando a ver como un posible líder. Sumado a que el emperador parece que se siente amenazado por estas dos casas, tenemos que estas dos casas están como en guerra en sí mismas y da todo el color. En un momento el varón le tiró a Leto Atreides que es el primo. O sea, seguimos con el sistema feudal de que parece que se casan entre casas para mantener la realeza. Que de hecho por eso creo que el duque Leto Atreides dijo de que se arrepiente de no haberse casado con Jessica. Porque debe ser que no se casó porque quería mantener para casarse con alguien. Igualmente nunca lo voy a saber porque no sabemos cuántas casas hay, cómo es el sistema político y cómo es que se casan y todo. Entonces el emperador, por ahora entiendo yo que su plan es matar dos pájaros de un tiro y impulsa lo que es la guerra entre las dos casas apoyando a los Harkonnen con un poco de ejércitos de los Saur Dukar que son su grupo de élite. El plan de esto era sacar a los Harkonnen del planeta Arrakis. Arrakis es el planeta de donde se saca la especie. La especie que sirve para muchas cosas pero principalmente para dos. Para prolongar la vida y para facilitar el viaje interestelar. Todavía no me explicaron cómo pero es lo que dice la película. Y acá está el juego de yo sé que vos sabés que yo sé que yo sé que es el tema de que el emperador quiere matar dos pájaros de un tiro pero por otro lado el varón líder de los Harkonnen sabe que el emperador quiere eso y lo va a aprovechar y también Leto Atreides sabe que el varón quiere eso y lo va a aprovechar. Leto Atreides sabía que era muy raro que el emperador lo ponga a los Atreides a cuidar este planeta pero igual aprovechó porque él sabe que le faltaba el poder terrestre porque sabe que los Fremen son incluso hasta más poderosos que los Sardukar. Y el plan de Leto Atreides venía funcionando bastante bien pero la gran falla fue que los Harkonnen atacaron mucho antes de lo que él esperaba. Y lo que es el paneo político para el final de la película es que el emperador logró su cometido desapareció según su misión la casa Atreides y también los Harkonnen lograron su cometido de eliminar a los Atreides y quedarse de vuelta con el planeta Raki. Para el final de la película nos queda claro a nosotros como espectadores de que los Harkonnen ya asumen que murieron todos los Atreides inclusive Paul, que sabemos que no. Entonces tenemos que los Harkonnen están en posesión del planeta Arrakis y también en Heidi Pran que es su planeta. Lo que no sabemos es qué pasó en Caladan, el planeta que era de los Atreides. Quedó ejército ahí, quedó gente ahí, quedó el poder militar y marítimo ahí. Y ya que estamos tengo que acotar esto porque es algo que pensé viendo la película que Caladan parece ser un planeta que en su mayoría es agua y los Fremen lo que más necesitan es agua. Y yo estaba pensando, Leto, ¿por qué no traes agua de tu planeta? O sea, si tu idea era hacer trato con los Fremen, ahí tenías todo. Pero bueno, la cuestión es que en Arrakis los Harkonnen aparentemente exterminaron a todos los Atreides aunque hay dos que no vimos desaparecer, morir o lo que sea. El primero es Tufir Hawat, que yo lo denomino el Google de la casa Atreides que Leto Atreides intentó comunicarse con él pero nunca vimos qué le pasó y el segundo que no sabemos qué pasó es Gurney, el que sería el jefe militar que vimos que se fue a pelear con un montón de soldados pero no lo vimos morir. El que sí voy a asumir que está muerto, aunque tengo mis dudas, es Duncan Idaho porque medio que lo vimos caer con los ojos abiertos y bueno. Y la cuestión es que los Harkonnen no solo están eliminando a los Atreides en Arrakis sino que también dio la orden de que exterminen a todos los Fremen y todos los habitantes del planeta Arrakis porque sabe que son una amenaza. Ahora quiero pasar a hablar un poco de lo que es Arrakis, la especie, los Fremen y los gusanos o como le gusta decir a George Lucas, Tatooine, los Tusken Riders y los Sarlacc. Ay George Lucas, tanto te ibas a copiar. Resulta que como nos cuenta Lied Kynes, Arrakis es un planeta el cual habían venido a terraformar. Terraformar significa hacerlo habitable. Se ve que parte del plan de terraformarlo era sacar arriba el agua que tiene en el centro del planeta o algo así. Pero evitaron hacerlo porque descubrieron que la especie es muy importante como dije antes para muchas cosas. Prolongar la vida y aparentemente ayuda a lo que es el viaje interestelar con estos círculos gigantes que vimos. Yo no quise bullear mucho al respecto porque me iba a terminar spoileando. Lo único que sé es que en los libros le dicen la melange a la especie. Yo le voy a decir la especie a la película, no le puso melange. Después está el tema de que la sobreexposición de la especie, especialmente en los Fremen, genera de que tengan los ojos azules. Y lo que yo interpreto parece que en el caso de Paul también como que incrementa el tema de las visiones. Mucha gente vive en Arrakis pero no vimos tanto cómo funciona su sistema político, la gente y todo. Lo que sí sabemos es que están los Fremen, que son como un grupo que está más allá de la ciudad principal, que está dividido en varias ciudades chiquitas. Que de hecho les dicen Siege, que entran como 10.000 personas en cada Siege. Y se estimaba que había millones de Fremen. Que es un dato que tienen los atreides pero no tenía Harkonnen. Y otra cosa que me parece muy importante recalcar es el tema de las costumbres de los Fremen y el traje. Porque son cosas que me fascinaron la verdad al ver cómo funciona el traje y cómo es la costumbre. Cómo valoran el agua, el tema de que escupir realmente tiene sentido y valor cuando lo hacen. Porque están entregándole a otra parte de su preciada agua. Y lo que es interesante es que el traje que tienen funciona como el ratoncito que vimos que Paul Atreides vio varias veces en la película. Que se saca el sudor y se lo toma. Básicamente el traje hace lo mismo, usa el sudor, las lágrimas y lo convierte en agua. Y no solo los trajes sino también estas tiendas que usaron en el medio de la película. Lo que no me quedó del todo claro es si Stilgar es el líder de todos los Fremen. O por lo menos es el líder de esta parte de los Fremen. Y después tenemos otros tres Fremen importantes que son Lied Kainz. Que era la que controlaba todo el tema de cómo sacar la especie de la arena. Que en teoría era una enviada controlada por el emperador pero no era una Fremen todo este tiempo. Aclaro por las dudas porque ya me los veo venir. Digo que era la embajadora del emperador pero también era una Fremen. Y después junto con Stilgar teníamos a Yamis y a Chani, la chica de las visiones. Otra cosa que me llamó la atención que mostraron muy al pasar acá en Arrakis es el tema de la luna. Que tiene una marca gigante que parece una mano gigante a la cual llaman la mano de Dios. Lo mostraron como de una manera muy sutil que yo dije ¿Esto será importante en algún momento? No sé pero lo quiero recordar. Y hablando de la mano de Dios, no la de Maradona sino la de este universo. También quiero hablar del tema de los gusanos y el Jai Halud o Jai Hulud. Todavía no entendí bien si Jai Hulud es los gusanos en general o es el gusano. Pero bueno por la grabación que escuchó Paul al principio de la película voy a asumir que los Jai Hulud son todos los gusanos según los Fremen. Pero la cuestión es que los Fremen no solo los respetan mucho a los gusanos sino que también hasta los cabalgan. Y saben medio cómo controlarlos. Sabemos que los llaman con estos aparatitos que hacen temblar la arena y sabemos que los montan con estos ganchos. Y aparentemente los Fremen con los cascos que se ponen acá y con el tema de los ojos azules capaz que pueden ver abajo de la arena o algo. Porque vimos varias veces en la película de que se manejan bastante bien abajo de la arena. Así que capaz que si los gusanos se meten abajo de la arena los Fremen que los están montando sobreviven también. De hecho más o menos vimos esto con Liet Kainz cuando se quería escapar que lo llamó al gusano para que venga. Y ya preparó los ganchos para meterse pero bueno la mataron antes. Por cierto sobre Liet Kainz yo sé que no la vamos a ver más porque la mataron. Pero me llamó mucho la atención lo que dijo Paul. Porque Paul cuando la vio en este lugar que imagino que era uno de los Siege. Le dijo ¿Quién sos vos? Porque te vi y vos perdiste a tu pareja y sos muy respetada entre la gente. Y ella medio como que se hizo la boluda en contestar. Capaz que ella es más importante de lo que creemos dentro de los Fremen. Y bueno mucho más de los Fremen no tengo para decir. Porque calculo que van a ser el centro de atención en la próxima película. Que no está confirmada todavía. Pero déjenme decirles que está muy bien en taquilla. Y se viene hablando ya de que se va a confirmar. No está para el día de hoy 25 de octubre confirmado. Pero medio que una directora ejecutiva alta de Warner dijo que está pensada o lo que sea. Hasta que no salga oficialmente no digamos nada. Pero yo calculo que sí. Ahora quiero hablar de lo que más me fascinó de toda la película. Que es el caso de las Bene Gesserit y Jessica. Que es este grupo bastante turbio que viene hace siglos o miles de años. Llevando y controlando la humanidad hacia cierto camino. Y las Bene Gesserit medio como que tienen a un elegido que se llama el Kwisat Haderach. Que la reverenda madre todavía no cree que sea Paul. Pero Jessica la madre de Paul si lo cree. De vuelta, perdón si no estoy siendo muy de todo claro. Pero no quiero googlear estas cosas porque seguro me voy a spoilear. No les puedo explicar después de haber visto esta película las ganas que tengo de ver la serie. Que en teoría está confirmada que va a ser una serie spin-off. Que va a contar qué es lo que estuvieron haciendo las Bene Gesserit antes de la película. Porque me interesa mucho ver cómo fueron manipulando y todo. Cómo funciona su poder. Qué es lo que están haciendo. Porque es medio como una Bene Gesserit en cada casa. Funcionando como, no sé, las hechiceras de The Witcher. Que siempre hay una con cada rey. Y bueno, me da esa impresión. Y resulta que las Bene Gesserit, entre otras cosas, parece que... No sé si todas, porque no me quedó claro si Jessica tiene. Pero varias Bene Gesserit tienen el poder de ver visiones. Y lo que sí controlan aparentemente todas es el tema de la voz. Que me encantó como la película lo interpretó. Y por lo que yo entiendo que funciona. Tenés que manejar cierto tono de la voz para llegar a eso. No sé si lo puede hacer cualquier persona con entrenamiento. Pero bueno, la cuestión es que se puede. Capaz que es por cuestión de genética. Porque Paul es el hijo de Jessica. Pero la cuestión es que lo que pasa con Paul es que las Bene Gesserit no querían darle el poder a los hombres. Porque los hombres son peligrosos. Pero se ve que la postura de Jessica es que ella está segura de que Paul es el elegido. Porque aparentemente el Quizar Haderach es el que va a venir a cambiar el camino. O no sé si acelerarlo o llevarlo para otro lado. O sea, es el que se viene hablando en profecías de las Bene Gesserit. Que no sé si es que las profecías vienen de visiones que ellas tuvieron o qué. Ya nos enteraremos. Hay un par de información sobre la voz que quiero aclarar. Que hubo dos escenas que nos contaron cómo funciona la voz. De la manera de mostrar. Sin decir. Por ejemplo, la escena de la reverenda madre con el varón. Que el Google del varón le dijo a la reverenda madre que no se iba a poder comunicar con la araña. Pero la reverenda madre se dio vuelta. Usó la voz. E hizo que la araña se vaya. Con esto demostrándome dos cosas. Número uno. Que no importa el idioma que hables. Se va a entender. Y número dos. También funciona con cosas que no sean humanos. O sea, la araña no es un humano. O sea, que parece que funciona con cualquier ser vivo. Y el otro detalle que me parece muy importante. Que se vio bastante reflejado en la escena del helicóptero. Octocóptero creo que se llamaba. Donde habían capturado a Jessica y a Paul. Es que con la voz podés controlar a una persona nada más. No a todos los que están cerca. Y no sé si es que tenés que estar viéndolo a los ojos. Creo que esto explicaría casos como por ejemplo. Por qué Jessica no usó la voz cuando estaban todos los fremen. Porque asumo yo de que si lo hace contra otro fremen. El resto se va a dar cuenta. Y es medio al pedo. O sea, es un muy buen poder. Pero hay que usarlo con cuidado. Porque no tiene que haber gente alrededor que se dé cuenta. Ya que hablo de esta escena. También nos queda bastante claro de que Jessica y todas las Bene Gesserit. Están entrenadas en artes marciales. Y son muy habilidosas también. Y después está el personaje de Jessica. Que me sorprendió. No solo por cómo actuó. Y por cómo se vio el personaje. Que dijo pocas cosas. Pero todo lo expresó con los sentimientos. Con tratar de acompañar a su hijo. Sin querer aportar mucho. Porque sabe que su hijo tiene que crecer por sí solo. Pero todo el tiempo aguantándose el dolor. Sufriendo por él. Pero lo que más me fascina de todo esto. Es que siguiendo cualquier historia del camino del héroe. Jessica, la madre del elegido. Tendría que haber muerto ya. Es muy raro que la madre acompañe a su hijo del elegido. En una historia de este estilo. Y por ende me llama mucho la atención. Porque aparte varias veces en la película. Nos dieron a entender que no es solo Paul el elegido. Sino que son ellos dos. La sirvienta que ella eligió en la ciudad. Le dijo. Ustedes dos son los elegidos. Cuando le dio la daga. Y por lo que vimos en la visión de Paul. Parece que esta no es solo la historia de Paul. Sino la historia de Jessica. Porque según la visión de Paul. Uno de los posibles futuros. Es que la madre Jessica. Tenga al bebé. Que no me quedó claro si era hombre o mujer. Y tenga a los dos. Ella y el bebé. Ojos azules. O sea que va a ser parte de los Fremen por mucho tiempo. Y también está el tema de que si no se queda con los Fremen. Aparentemente por lo que ella dijo. Tiene amigos en lugares altos. Imagino yo que. Capaz que en Caladan quedó gente que ella conoce. O capaz que conoce gente de otras casas. O las mismas Bene Gesserit. Que también me parece muy interesante. Qué papel o qué rol van a tomar las Bene Gesserit. Cuando se enteren por ejemplo. De que el varón Atreides mandó a matar a Jessica y a Paul. Pero bueno. Estoy muy intrigado con Jessica. Y ahora quiero hablar de Paul Atreides. El protagonista de esta historia. El de los mil nombres. Que parece que Martin sacó la inspiración de acá. Para Calessi. Según Jessica. La madre Paul. Es el Kwisat Haredach. Haderach. El elegido de las Bene Gesserit. Y se ve que las Bene Gesserit. También estuvieron haciendo sus cositas. Acá en Arrakis. Porque también les dicen de otro nombre a él. El Muadib. No me queda claro si es la misma figura de elegido o qué. Como dije en el video sin spoilers. Me gustó bastante. Para ser el típico camino del héroe. Comillas, comillas. Me gustó bastante como fue de a poquito. Aprendiendo cosas. Era un tipo muy capaz. Que aprendió de muchos mentores. Y tiene muchas habilidades. Que obviamente tuvo su momento crítico. Cuando se dio cuenta en la tienda. En el medio del desierto. Que perdió a su padre. Y se ve que ahí las especias. Empezaron a entrarle más de lleno. Y es como que con las visiones. Ahí empezó a tener un futuro más claro. En estas visiones. Vio que en el futuro. Aparentemente él. Junto con Chani. Van a estar usando a los Fremen. Para pelear en nombre de su casa. Vio por ejemplo. De que Paul se vio. Usando la armadura. Y la experiencia. Y la manera de pelear. De los Fremen. Saliendo del desierto. Teniendo los ojos azules. Peleando con los Fremen. Contra lo que yo entiendo que son los Sardukar. Y no solo eso. Sino que atrás de ellos. Había gusanos. Después también vimos. Como Paul llegaba junto con Chani. Arriba de una nave. Llegaba a Caladan. Así que parece que. En un futuro van a volver a Caladan. Y mientras Paul iba viendo todo esto. Estaba como asustado. Estaba como echandole la culpa a la madre. A las Bene Gesserit. Por lo que le hicieron. De que va a venir una guerra religiosa. Que va a durar muchos años. Y él va a ser el líder. De este grupo. Que va a pelear en nombre de su padre. Así que capaz. Que no solo va a usar a los Fremen. Sino que va a usar. Lo que queda. El ejército de los Atreides. Y las casas que acompañan a los Atreides. Pero algo que hay que destacar. Es que este es un posible futuro. No necesariamente es el futuro que puede venir. Porque si hay algo que vimos mucho. En esta película. Si querés decir. Demasiados también. Son las visiones que tuvo Paul. Que no todas fueron cumplidas. Es como que él puede ver. Posibles futuros. Pero no es que elige uno. Y va por ahí. No. Yo entiendo que las visiones. Van teniendo que ver. Con lo que él vive. Por ejemplo. Se enteró lo de Arrakis. Y empezó a aprender sobre Arrakis. Y empezó a tener visiones. Sobre Chani. Después tuvo las visiones de Duncan Idaho. Y lo vio morir. Y terminó muriendo como él lo vio. Después también por ejemplo. Vio como Yamis. El que terminó matando al final de la película. En una de las visiones. Estaba siendo mentor. Pero acá traigo a colación. Una visión que no vimos. Pero él mencionó haber visto. Que es cuando le habló a Liet Kainz. Que vio una visión de su pasado. Capaz que lo de esto. De Yamis. Enseñando cómo funciona el desierto. No es una visión del futuro. Sino una visión del pasado. Capaz que como Yamis le enseñaba a otro. Con esto dando a entender. De que no solo ve futuros posibles. Sino que ve pasados ciertos. Y no solo ve visiones de él mismo. Sino de otros. Y acá viene otra cosa. Sobre las visiones que quiero recalcar. Que me gustó mucho. Que es que. No solo las ve. Sino que las aprovecha. Porque él aprende de las visiones. Y quedó claro con la pelea final de la película. Contra Yamis. Porque él se vio morir. En una pelea contra Yamis. Y también bueno. Acá viene lo del simbolismo. De que la visión. Que creo que era la reverenda madre. La que le decía. Que tenés que matar. Para morir y renacer. Para que nazca el nuevo Paul. La cuestión es que. Lo que yo interpreto. Es que él en las visiones. Se vio peleando contra Yamis. Vio como moría. Pero usó todas las técnicas. Que vio de Yamis. Para pelear contra él. En la vida real. Que es algo que me parece muy interesante. Y me gustaría seguir viendo. El hecho de que vea las visiones. De un posible futuro. Y use cosas que vio en esas visiones. Para hacer su propio futuro. Otra cosa que quiero aclarar. Que me parece muy importante. Es que tanto Jessica como Paul. Cada uno tiene su propia daga. Hecha con un diente del. Yahulud. Que seguramente va a tener. Mucha más relevancia. En la próxima película. Y todo esto de las visiones. Mezclado con lo que es. Su influencia. Al nombre de la casa traders. Más el tema de la voz. Seguramente Paul termine siendo. Muy importante. Ahora. ¿Será tan importante. Como él vio en sus visiones? No sabemos. Pero que de pronto. Quiere ser el nuevo emperador. Y ahora que mató a Yamis. Es una nueva persona. Más decidida. Eso seguro. Y bueno. Hasta acá llegaría el video. Sin posibles spoilers. Yo ahora voy a empezar. Con las teorías falopas. De cosas que creo que pueden llegar a pasar. Siguiendo con lo que yo. Estuve diciendo en este video. Y viendo en la película. Así que si no se quieren potencialmente. Spoilear. Por algo que pase. Gracias por haber llegado hasta acá. Denle me gusta al video. Si les gustó les sirvió. Y en 3. 2. 1. Ok. Posibles spoilers. Teoría falopa. Más o menos las visiones de Paul. Nos dan una idea. De lo que puede llegar a pasar. Pero hay escenas de Chani. Que medio me descolocan. Porque hay escenas en las que está con él. Y escenas en las que está con un tapado. Y sangre en la mano. Que no sé qué significan. Porque da la impresión de que murió. O algo por el estilo. Yo interpreto que él. En la próxima película. Va a aprender. Sobre los Fremen. No sé si va a llegar. Hasta ser el líder. Porque es típico película. El camino del héroe. El nuevito termina siendo el líder. Pero creo que hay algo. Gusanos. Por la escena esta de la araña. Con la reverenda madre. Y por la escena de que él. Se quedó viendo al gusano. Así. Yo ya asumo. Que va a controlar a los gusanos. Capaz que con la voz. Veo que en la visión. Nos quedó claro. Que había gusanos atrás. Moviéndose. Así que asumo que él los controló. O por lo menos. Se comunica con ellos. Lo que es seguro. Es que va a hacer lo que su padre quería. Que es agarrar el poder del desierto. Y aprovecharlo. De la que realmente no pudo predecir nada. Es Jessica. Como dije. Me fascina la idea. De qué va a pasar con ella. Capaz que ella va a existir. Solamente para cuidar a su hijo. Y esperar al próximo bebé. Capaz que el próximo bebé. Sea el verdadero heredero. De la casa Trades. Y Paul termine siendo el líder del imperio. O no sé. Cualquier otra cosa. Porque. ¿Será el verdadero camino del héroe? Esta saga. Porque por qué tiene tantos libros. Si es el camino del héroe. Y nada más. De hecho yo no veo a esta historia. Terminando en la próxima película. Si es que hay una. Seguramente en la próxima película. Conozcamos al emperador. De una buena vez. A ver cuál es su postura. Qué papel toma. O capaz que ni siquiera veamos al emperador. Porque vamos a estar muy concentrados. Lo que pasa entre los Fremen. Y los Harkonnen. Capaz que la próxima película. Se va a concentrar. En ocuparse de los Harkonnen. Y después. Nos queda el emperador. Después está el tema. Muy mencionado. Así al pasar. Que es la cofradía espacial. ¿Qué tanto está metida? ¿Es una empresa. Aparte del imperio? ¿Y por qué? Si la cofradía espacial. Es la que se ocupa. De los viajes interespaciales. ¿Por qué no es la cofradía. La que mina la arena? Preguntas que espero. Que tengan respuesta. Y ya que hablamos de la arena. Creo que la película esta. Ya nos plantó algo. Que para mí es obvio. Que va a pasar. Que es que. El destino final de Arrakis. Es que va a ser terraformado. Y no va a haber más especias. Lástima que creo que eso. Va a terminar matando a los gusanos. Pero bueno. Si toda la guerra del imperio. Va a dar vueltas alrededor de Arrakis. Creo que el destino final. Es ocuparse de Arrakis. Y va a ser algo bueno. Porque los Fremen. Lo que quieren. Es justamente terraformar. Quieren vivir bien. O esa es la impresión. Que me dio a mí. Liet Kain. Después así. En tramas menores. Yo creo que no es la última vez. Que vamos a ver a Gurney. Y a Tufir Hawat. Capaz que como ahora el varón. Perdió a su Google. Use a Tufir Hawat. Como su propio Google. Y capaz que tenga capturado a Gurney. Para aprender sobre los atreades. Y sacar toda la información. Que pueda sobre ellos. Aunque no lo vi al varón Harkonnen. Como alguien. Que le interese interrogar. Duncan me encantaría que vuelva. Porque me gustó mucho el personaje. Pero bueno. Voy a asumir que murió. Lo mismo con Liet Kain. Y bueno. Respecto a los Fremen. Me encantaría conocer más de la cultura. Si Stilgar realmente es el líder. Que va a pasar con Chani. Va a ser la verdadera guía de Paul. Y va a ser solamente eso. Va a ser como la pareja de Paul. Y nada más. O que más va a aportar a la trama. Y después está la figura de Paul. Y Jessica. Que según la gente de Arrakis. Son los dos elegidos. Yo creo que por lo menos. Hasta esta película. Nos da una impresión. De que es todo. Bueno contra malo. Capaz que más adelante. Se ponga más de Juego de Tronos. Más de. Trasfondo político. O lo que sea. Pero pinta que. Va a estar. Paul. Contra los malos. Porque va a agarrar a los buenos. Que están siendo oprimidos. Acá en Arrakis. Porque los Fremen. Ahora están siendo asesionados. Por los Harkonnen. La próxima película. Yo creo que va a seguir con esto. De que sea. Paul y los Fremen. Contra los Harkonnen. Y lo interesante va a ser. Que pasa con Paul. Después de derrotar a los Harkonnen. En la próxima película. Yo asumo que. Lo que es Atreides. No va a aparecer más. O sea. Tienen que primero. Eliminar junto con los Fremen. A los Harkonnen. Y ahí. Salir con. Yo soy Paul Atreides. Quiero pelear contra el Emperador. Capaz que la próxima película termine. Con Paul. Siendo el líder de Arrakis. O algo por el estilo. Y. Yendo a hablar con las otras casas. Para decir. Quiero pelear contra el Emperador. Vótenme. Porque el Emperador fue imparcial. Y estuvo en contra de mi padre. Y también me interesa ver. Que hace la Bene Gesserit. A todo esto. Van a estar a favor de Paul o no. Pero bueno gente. No quiero hacer más largo el video. Si les gustó. Les sirvió. Denle me gusta. Que sirve un montón. Si son nuevos. Acá tiene el botón para suscribirse. Así se enteran cuando suba más videos. Como los que van a estar apareciendo. Acá. De otras series y películas. Que estuve viendo este año. Como siempre. Muchas gracias. Por haber llegado hasta acá. Y nos vemos en el próximo. Video de Lea.